su casa. Roger Pérez Pinto dice el Ayuntamiento de Jalapa que tienen los habitantes hechos por escrito una serie de peticiones que les hizo llegar, que necesitan regularizar terrenos y otras obras como Pozo Profundo, que están pendientes a ver si en los meses que le quedan la realiza, la reclama. Concepción Ramón Ortiz llama a la CFE porque en la calle Tomás Garrido de Villamacultepec no hay energía eléctrica desde ayer a las 9.30 de la noche. Pide que vayan a restablecer el servicio porque ya lo reportaron directamente a comisión, pero pues hacen caso omiso. Son las 2.23 minutos, cerramos ya el paréntesis de los temas que no tienen que ver con política para volver a ella. Aquí está Bismarck Izquierdo Rodríguez, ya hemos platicado con él en alguna ocasión anterior, es el secretario de Cultura del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional, está aquí en Tabasco, entiendo que en el último jalón Bismarck ya terminan las campañas mañana. ¿Cómo estás primero que nada? Buenas tardes. Mi estimado Hugo, me da mucho gusto volver a verte, estar otra vez con tu auditorio. Sí, es el último tramo en la campaña, estamos cerrando fuerte en Tabasco, como recordarás la última vez había anunciado que Alito Moreno estaría en Tabasco y vino hace poco con el director general aquí de Telereportaje. Estamos acompañando la última parte del proceso electoral y tenemos buenos datos, creo que va a ser muy cerrada la elección, desde la presidencial hasta las municipales puede haber muchas sorpresas. El PRI Tabasco ha hecho una gran labor en favor de los candidatos, los que van solos, los que van en alianza. En lo personal, evidentemente vengo con el mensaje de la dirigencia nacional de Alejandro Moreno, Carolina Vigiano, Rubén Moreira, a favor de Xochitl Galvez, a favor de nuestro candidato cultural, Rafael Roca Ramón, un chico de aquí del Distrito 8, de centro, de la Colonia Tasta, un chico muy entusiasta, bailarina y danza folclórica, y con una cuestión que creo que será histórica, porque yo lo veo como el primer diputado cultural de territorio en ganar una candidatura de mayoría relativa con una plataforma 100% cultural. Entonces, en el contexto del tema nacional y con el repunte que tuvo Xochitl Galvez, especialmente a partir de la última marcha de la María Rosa, pues estamos aquí en Tabasco, siempre puestos con el periodismo vivo y hacer el llamado a la gente del voto inteligente y que, pues si nos dan el voto de confianza, obviamente yo hablo a favor del PRI, hay que ayudar obviamente al PAN, al PRD, pero nosotros vamos por el 5 veces PRI con Xochitl Galvez y con todos nuestros candidatos. Oye, Bismarck, tú hablabas ahorita, pueden dar la sorpresa, ya lo sabemos, las cuestiones políticas han cambiado un poco, de ser un bastión Tabasco para el Prisbo, pues ahora no lo tienen. Una sorpresa que les alcance para que, hablamos de 17 municipios, tienen en sus números qué, cuántas posibilidades de triunfos reales según ustedes. Pues más que los números, yo creo que está de pronóstico reservado por una cuestión, por eso no me gustaría dar un número que pueda generar cierta incertidumbre entre la población, porque hay mucho voto oculto. Es decir, hay muchas candidaturas que hacen... Voto oculto, ya ni siquiera indecisos, voto oculto, es decir, gente que no está respondiendo las encuestas, aún en los encuentros de casa por casa y de cara a cara, no están diciendo por quién van a votar, y eso se refleja desde la presidencial hasta la de municipal, entonces por eso no queremos adelantar, porque si nos vamos, digamos, en un escenario muy optimista, pues la gente decir, ay, no, pues ya lo lograron, pero si nos vamos también en un escenario pesimista, pues evidentemente vamos a desalentar el voto, entonces más que números nosotros creemos y estamos convencidos que va a haber candidatos que hace mes y medio, te puedo hablar de un caso, no aquí de Tabasco, el caso de Culiacán, de una chica muy entusiasta, Erika Sánchez, que hace mes y medio no daba a nadie voto por el PRI en Sinaloa, y está con pie y medio adentro del Palacio del Ayuntamiento de Culiacán, o sea, en la tierra de Rocha Moya va a haber muchas sorpresas, y así se está volteando, o sea, realmente se está revirtiendo una situación, y no sé si viste que hubo una reunión de unidad con la dirigencia estatal con los expresidentes de PRI-Tabasco, y todos están sumando, o sea, todos saben que hoy nos requiere México, tenemos que dejar las diferencias de lado, sea el fuego amigo interno, las diferencias internas y las externas, entonces yo he visto que el PRI-Tabasco en las últimas dos semanas ha hecho una gran labor, Miguel Barrueta y Ofelia Morales, para tener una estructura a favor de Lorena Borregar, de los diputados locales, de los presidentes municipales, o hay una estructura fuerte que va a salir a defender el voto este 2 de junio. Vicks, Mark, estuvo latente, pues todavía hasta hace algunos días, la posibilidad primero de la alianza, luego de la coalición, y luego la alianza de facto, al final ya no sucedió, hubieran estado mejores condiciones, evidentemente se hubieran ido unidos, ¿qué pasó para ustedes? ¿Les decepcionó que al final de cuentas el PRD no haya ido con ustedes? Fíjate que lo comenté en mi estado, yo soy de Michoacán, soy de Morelia, hace tres semanas dimos una rueda de prensa en el que se tocó el tema local, y simplemente decirle a la gente que hubo 32 mesas políticas coordinadas por Alejandro Moreno y los presidentes nacionales, en la que estuvo involucrado Armando Tejeda, Rubén Moreira, y hasta las 11.59 del último día de registro de las alianzas locales, hubo movimientos, hubo acuerdos, hubo desacuerdos, desencuentros, y en el caso de Tabasco, como por lo menos otras 10 entidades, no se llegó como sucede también en la política, no se llegaron a los mejores acuerdos, y como puedes ver, PRI y PAN terminaron yendo juntos, el PRD, respetamos la decisión de ellos de no ir con nosotros, pero por ejemplo, un caso contrastante, en Campeche, en los vecinos, ahí fue todo PRI y PRD, y el PAN no, y así hay casos en donde, pues uno, le encantaría que hubiera sido todo la escalera de los tres colores en todos los distritos, pero bueno, a nivel federal se lograron 296 candidaturas de 300 en alianza, y el tema local es el primer, digamos, el primer acercamiento con la población, y ahí son otros humores, son otras formas de ver líderes de territorio, de colonias, y los acuerdos son tan naturales, entonces también nosotros siempre fuimos muy respetuosos de la dinámica de los presidentes a nivel local, y creo que de todas formas se hizo un buen acercamiento, por lo menos de parte del PRI, se agotó hasta las últimas consecuencias, y bueno, ya la gente, yo veo que aquí un fenómeno que me gusta mucho Tabasco es que la gente está valorando cada voto, o sea, no están pensando en que, ah, pues cinco veces de uno, de otro, sino que como las circunstancias y las realidades son muy diferentes en cada nivel, la gente está realmente valorando, pues hasta cruzar el voto, entonces ese también es otro llamado importante, o sea, el voto inteligente, y que valoren qué problemas va a resolver su presidente municipal, su diputado local, y como yo lo he dicho en México en general, en los 15 estados que he visitado, pues también necesitan a Xochitl Galvez, o sea, Xochitl Galvez va a ser un factor muy importante para jalar a toda esta gente y estas votaciones, y mejorar, pues ya sabemos, programas y otras cuestiones. Ahorita hablamos algo de Xochitl también, nada más, dime algo, ustedes hablan de voto inteligente, no les he escuchado que estén hablando de voto útil. Así es, voto inteligente porque el voto útil, nos parece que la construcción del argumento del voto útil es muy superfluo, muy superficial, es decir, como si tuvieras tres fichas y estás a punto de votar, como a las carreras, y no hay un raciocinio profundo atrás del famoso voto útil, yo creo que eso es más allá, porque nos estamos jugando el país, o sea, realmente, como me gustó una frase que escuché ayer, que es, estás un día votando para los próximos seis años, entonces, llamar voto útil, pues no estás votando por el jefe de grupo de la universidad, o por un consejero universitario, que mis respetos para la política universitaria, pero el impacto de a quienes vayas a elegir es uno mucho más grande, como para decir, ah, no, no me caen mal, o voy a anular el voto, sino, por eso es el voto inteligente, porque la gente, creemos que, por ejemplo, el día viernes, o sábado, tenemos detectado que ese 14% de indecidos que hay, va a decidir entre el viernes y el sábado por quién va a votar, y allí vendrá la reflexión en familia, con amigos, y creemos, pensamos que saldrán a votar, o que realmente habrá un ejercicio en conciencia sobre lo que se necesita a México, de las dos opciones que hay, el oficialismo y la oposición. ¿Sí es de dos esta elección? ¿O es de tres, aunque esté mal despesa? Lo que voy es que unos dicen, solamente es de dos, aquí esto no tiene demás sopas, ustedes mismos lo han dicho a través de la candidata. Sí, sí, creo que lo que ha pasado con el joven candidato del color naranja, él quedó al descubierto ahora que Alejandro Moreno jugó una muy buena carta al exigirle que declinara a favor de Xochitl Gálvez, y aquel se negó, y él demostró su naturaleza de tercero en discordia, pero jugando como Esquirol a favor del partido oficial. Entonces, de hecho, yo no le dedico tiempo a hablar de él, o sea, y de hecho, desafortunadamente, porque fue una cuestión muy circunstancial el tema del accidente en Nuevo León, pero después del accidente en Nuevo León, él prácticamente se derrumbó. O sea, nosotros vemos que la campaña de Montes de Ciudadanos terminó desafortunadamente y de una manera muy trágica en Nuevo León. Entonces, eso nos lleva, en la realidad, a afirmar que la elección del 2 de junio es de dos proyectos, el oficialismo, la falsa transformación, el discurso, la narrativa polarizante contra, en este caso, lo que representamos nosotros, el sistema de partidos, la ciudadanía, Xochitl Gálvez, la recuperación, la salvación, en el sentido que nosotros ofrecemos ni siquiera promesas que no se pueden realizar, sino creo que la premisa principal de Xochitl es recuperar lo que se perdió. Programas de diferente índole, de diferentes campos, cosas que ya no hay, y especialmente, ya profundizaremos en ello, pues el tema, por ejemplo, de la inseguridad. Claro. Oye, hoy decías aquí, el segundo piso de la transformación es hacia el sótano, refiriéndote a los morenistas. Sí, tuvimos una rueda de prensa con Lorena Borregard en las instalaciones del PRI Tabasco y a nombre de Xochitl Gálvez y del PRI Nacional, dejamos una postura muy contundente y que se escuche fuerte y claro. O sea, el segundo piso, y lo reafirmo aquí con ustedes, pues es hacia abajo. O sea, no hay una construcción, ni siquiera van a poder trazar en la calle los andamios ni nada. O sea, no les va a dar ni siquiera para esbozar un piso que no existe hacia arriba. ¿Por qué hacia el sótano? Porque ellos se llevaron lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD, como en el caso de la mexiquense Alejandra del Moral, se llevaron lo peor. A ellos les gusta estar en el sótano, les gusta irse a guardar donde nadie los ve, donde acuerdan en lo oscurito, donde simplemente ahí hacen sus, vamos a llamarlos, sus contuvenios y cosas extrañas como siempre les ha gustado a ellos. Entonces, por eso yo reafirmo, ellos representan el sótano de la historia. Ellos se llaman, sigamos, creo que haciendo historia, una cosa así, al contrario, creo que ellos más bien son, sigamos haciendo, híjole, ni quiero decir una parada que vaya, no altisonante, pero van a ser todo menos historias. El sótano de la historia es para ellos y se está depurando el sistema político mexicano. Por eso estos fenómenos de las renuncias, de supuestamente decir que el PRI, el PAN o el PRD no están a la altura, al contrario, es decir, se depuró el sistema y lo peor del sistema de partidos, hoy está en el oficialismo, en la falsa transformación. Querías hablar algo de seguridad, me dijiste, pero yo retomo, yo retomo por el lado de lo que hoy comentó Damián Cepeda, ante el reportaje hablaba de los tres últimos sexenios que han fracasado, ya en esos términos, y evidentemente el electorado va a juzgar, pero él habla de que han fracasado en el combate a la delincuencia organizada, y te habla entonces de Peña, bueno, del actual, de Peña y de Felipe Calderón. Los tres, y dos de ellos, pues nos ha tocado vivirlos, ¿verdad? Todavía este va a terminar, el PRIismo de Peña Nieto, el Calderón fue solo en aquella época. Claro. ¿Qué puede decir el SENA esto? El SENA del PRI. Bueno, Damián Cepeda tiene un estilo muy peculiar, y nosotros lo respetamos, él sigue siendo senador del PAN, pero habla a título personal. En el caso de la inseguridad, las cifras hablan por sí mismas, el gobierno más sangriento de la historia es el actual. 186 mil homicidios dolosos, va a cerrar con 200 mil homicidios dolosos, me parece que Peña y Nieto anduvo por ahí entre los 130, 140 mil, también Calderón con cierta cifra, a los tres creo que ni una muerte es admisible, nada más que vivimos en épocas en que las grandes cifras llegan a parecer hasta ficcionales o ya normalizadas, y la cuestión es que no podemos, no puede ser normal que se muera la gente en México por causa del crimen organizado. En la rueda de prensa de hace rato comentábamos datos muy fríos y crueles, porque por ejemplo los chicos con la situación que sucedió la semana pasada aquí en Tabasco, que es creo el acabose de este discurso de la falsa transformación y que yo lo critiqué, esta se va en la columna que escribo en una agencia de allá de Michoacán, que no es posible que la intelectualidad defienda un gobierno que tiene más de un millón de muertos a sus espaldas o sobre sus hombros. Dos datos, se han muerto más de 10 mil niños en el sexenio actual del oficialismo, 10 mil niños que han muerto por causa directa o indirecta del crimen organizado, 4 mil por causa directa de homicidios que tienen que ver con armas de fuego. Se nos están muriendo los niños en México. Entonces, el señor senador critica a los otros gobiernos, pero se hace muy extraño que él no haya, no se haya pronunciado durante todo este sexenio en contra de la preta de mala inseguridad. Y otro dato importante, de los 22 gubernaturas de Morena práctica, todas claudicaron en el combate al crimen organizado. El señor Merino aquí en Tabasco, ustedes dicen, bueno, no está tan alta la cifra de homicidios dolosos aquí en Tabasco, que son 200. Bueno, pero 200 fueron todo 2023. O sea, y ahorita lo que lleva en 2023 ya está empatando lo que tuvo en 2023. Y no se debería morir una sola persona. Hay entidades en México que tienen cero homicidios dolosos diarios. Coahuila, Yucatán, Aguascalientes, o sea, lo normal es que no se muera la gente. Entonces, esta es la cuestión, la llaga, la llaga que estamos tocando porque no, no podemos seguir callando. Y son chingales, lo ha dicho fuerte y claro, los abrazos a los criminales se terminan. Estos abrazos no balazos están ya invadiendo estructuras sociales que nunca habíamos visto en toda la historia. Están en riesgo las elecciones, está en riesgo la vida en sociedad. En el caso de cultura, a ver, no vamos a poder pensar en llevar a los hijos a unos talleres, a los museos o a conciertos si ni siquiera vamos a poder salir de nuestra colonia. O cuando oscurezca, pues ya no vamos a poder salir de nuestras casas porque vamos a correr peligro de realizar alguna especie de actividad cultural. Entonces, redondeó el tema del senador Damián, pues, de primera instancia no comparto su visión porque la crítica, él que ha sido muy crítico de su propio partido, me parece que ya el tema está muy bien estudiado. Tenemos a Rubén Moreira al frente de la coordinación de seguridad que él fue quien logró erradicar a los Zetas de Coahuila, por ejemplo, y está muy visto. Es decir, es necesario que los militares, y eso lo ha prometido los militares van a regresar a los cuarteles en 2027 y se va a hacer una estrategia multidimensional en la que van a regresar al orden a la Policía Federal, a la Comisión de Seguridad, o sea, Secretaría de Seguridad Pública, pero se va a hacer una estrategia real que permita en el corto y mediano plazo devolverle, va a ser largo, pero devolverle un nivel decoroso de vida y de dignidad a los mexicanos. ¿Creen en el PRI que el domingo van a salir a votar los mexicanos por este asunto de la seguridad fundamentalmente, es decir, escogiendo los dos modelos que están? ¿Tú crees que por ahí es? Claro que sí. El tema que más ha lastimado a los mexicanos es la inseguridad. Yo vengo de Michoacán y lo digo a título personal. Un estado muy caliente. Por favor, el gobernador ahorita ya trae, me parece, lo mencionó en la rueda de prensa, entre 500 y 600 homicidios dolosos de lo que va del año. Oaxaca con Salomón trae 1,200 homicidios dolosos en lo que va del año. Y así te puedes ir recorriendo las gubernaturas de Morena y en el caso personal que vengo de Morelia y de Michoacán, más de la mitad de mi vida, porque en 2004 nosotros empezamos a sufrir ya de manera muy abierta la invasión de los cárteles en Michoacán. Pues yo he vivido más de la mitad de mi vida en Michoacán, digo, ya me voy a Ciudad de México, pero más de la mitad de mi vida bajo el yugo del crimen organizado. Y no es normal, eso no es normal. No es normal que le cobren el derecho de piso a las personas porque hoy como seguramente tú que eres alguien informado debes saber, ya el negocio no son las propias drogas, es el famoso huachicol fiscal, están yendo contra comercios que antes no amenazaban y se va afectando el fenómeno económico a nivel que ha sido escándalo a nivel nacional que le cobran derecho de piso a los transportistas, a las pollerías, etcétera, etcétera. O sea, ya está escalando un nivel en que la gente dice, bueno, entonces ya no podemos trabajar y lo mencioné hoy, está en riesgo la aspiración a tener una mejor vida desde el trabajo, desde el trabajo honesto, desde una profesión, desde un oficio, está en riesgo de eso porque simplemente como vuelvo a lo mismo, no vamos a poder salir ya de nuestras casas acaso, entonces por eso es el tema que le duele al mexicano, le duele al mexicano no poder estar en una sociedad en la cual tenga la capacidad de hacer lo que él quiera, que tal vez hace 20 años no eran las mejores condiciones económicas pero había seguridad y hubo seguridad y eso lo puedo afirmar y contundentemente había seguridad con Fox o había seguridad con Calderón, hubo seguridad con Peña Nieto y esto se descompuso desde el día 1 de abrazos, no balazos y las estadísticas lo demuestran. Pues Bismarck, los mexicanos tenemos una cita en las urnas el próximo domingo, habrá que ver cuáles son los resultados, cuál es la nueva geografía política, también para ir viendo qué decisiones se van a tomar y a ver hacia dónde vamos porque todo esto nos interesa a todos, eso yo creo que no cabe la menor duda. Danos un mensaje final rapidito, por favor. Claro que sí, yo invito a los tabasqueños, a la gente de Villahermosa, a la gente de los municipios del interior de Tabasco, a que nos dé una vez más el voto de confianza a partir, por lo menos de lo que yo represento que es el PRI, el PRI nacional, el PRI Tabasco, que está vivo, más vivo que nunca, que voten por sus candidatos empezando por Xochitl Galvez hasta las presidencias municipales, en lo particular yo pido el voto para Rafael Roca Ramón del Distrito 8, próximo diputado cultural y vamos todos juntos, hay que salir a votar el 2 de junio, ir a las casillas desde temprano formarnos y la única manera de que de verdad no nos roben la vida en democracia y las condiciones de vida que hasta ahora tenemos es salir a votar el 2 de junio y defender el voto hasta las últimas consecuencias. Xochitl Galvez será la presidenta de todos los mexicanos, la presidenta de la cultura y este es el llamado de Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Vigiano y Rubén Moreira para que se dé el voto de confianza al PRI y a la coalición Fuerza y Corazón por México. Gracias a Bismarck Izquierdo del Secretario de Cultura del SENDEL PRI que está por Tabasco esta tarde. Vamos a la pausa que sigue y continuamos. XT.